Hola amigos, nuevamente nos vinimos a otra edición de Gran Día y McDonald's se vistió de fiesta una vez más. Estamos con el director Ricardo Méndez y con Tony Pacheco, que es embajador de este Gran Día, ya hace muchísimas ediciones. Bueno, Ricardo, otro día más, celebrando, ¿no? Y por una causa espectacular. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que están en el piso y la verdad que sí, un año más, haciendo este Gran Día Solidario en McDonald's, donde estamos apoyando a la Asociación Casa Ronald y al Liceo Impulso. Repasemos un poco de qué va el Gran Día, porque evite que siempre hay algún descolgado que hay que repasarle. Bueno, o alguno nuevo, porque este año estamos celebrando la edición número 28, capaz que alguno se está incorporando a estas nuevas ediciones. Bueno, desde temprano en la mañana, todo lo que vendemos y producimos de la venta de la hamburguesa Big Mac, está destinado a estas dos causas. El objetivo es recaudar la mayor cantidad de dinero posible para apoyar al Liceo Impulso y a la Casa Ronald, y vamos a estar abiertos hasta las 2 de la mañana el día de hoy, que es el protocolo hoy municipal que nos permite estar operando hasta esa hora. ¿Y cuál es la idea? ¿Que se vendan solamente Big Macs? Bueno, por suerte, todos los que se vuelcan a nuestros locales, los clientes, compran Big Mac. Ese es el principal objetivo, poder ayudar y poder apoyar a estas dos causas, y hacer de este Gran Día de McDonald's una fiesta solidaria de todos. Ya sabemos que lo lindo es compartir esta causa con todo el mundo, incentivar a la compra de la Big Macs, si estás en la duda de qué almorzás en el trabajo, en la escuela, en tu casa, decir, bueno, hoy se colabora con esta causa. Sí, en todas esas actividades, y también es bueno en alguna actividad deportiva, después de alguna práctica de repente, también poder juntarse con los compañeros, hacer el vestuario, que bueno, nos puede explicar mejor Tony acá, hacerlo en McDonald's y comprar un Big Mac. Así es, contanos vos Tony que acompañás esta linda causa solidaria ya hace varias ediciones. Sí, bueno, para nosotros es un placer, un orgullo participar, porque además es un gran día, y la gente siempre se suma, se prende, colabora, y la verdad que 28 años haciéndolo es algo que muestra las claras de todo el trabajo que hay detrás, de toda la ayuda que se genera tanto para el Liceo Impulso. Y para vos, ¿qué es lo que más se disfruta de esta movida? No, y para nosotros es de alguna manera poder compartir un día especial, sabiendo de todo lo que hay atrás, ¿no? Con tanta gente que está colaborando y ayudando, para nosotros es un placer. Y ahí estamos recorriendo la cocina que también, ¿no? Está trabajando hoy sin parar. Bueno, mucha precompra de empresas, de oficinas, de compañeros de trabajo, que hicieron su precompra hasta el día de ayer, y hoy van a poder compartir este almuerzo, sabiendo que esta Big Mac, este vehículo de compartir un rato con colegas, tiene este destino, como bien lo decía Tony, un trabajo de un equipo muy grande, de un equipo de todas las partes, de los colaboradores, de todo el equipo de McDonald's, que somos más de 2.000, de los periodistas, de los medios que nos dan la posibilidad de difundirlo, de Tony, de Chino, que no está en este momento, que nos acompañan en la campaña, del Capitán también que nos acompaña. Así que una fiesta, como estamos hablando, Camila, perdón, de una fiesta solidaria de todos, de todos los uruguayos. Me encanta. Y lo que no es un dato menor es que se puede comprar el voucher y usarlo en el resto de los días para que no se aglomere la gente, como ya fue la edición pasada. Contanos un poquito más en detalle. Bueno, bien lo decías, el protocolo hoy sanitario, hay un reglamento que cumplir de distanciamiento y de aforo. Uno puede comprar este voucher hoy, el voucher de la Big Mac, y poder utilizarlo desde el 15, desde el día hoy, viernes, hasta el 21. Y ahí poder disfrutar de esa Big Mac sin ninguna excusa. Pasar por Automac, comprar el voucher, venir a un local, comprar el voucher, comprar por delivery. Cualquier opción es válida hoy, sabiendo que vamos a disfrutar de ese Big Mac y apoyar estas dos causas. Me encanta. No sé a ustedes que están del otro lado de la cámara, pero yo que estoy acá, ya se me empezó a abrir el apetito. Y no hay dudas que el almuerzo de hoy, la cena de hoy, la colación, lo que sea, es con una Big Mac. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como dice Ricardo, en difundir y ser parte también de todo este gran día. Lo más lindo es que colaborás y además comes algo riquísimo que obviamente nos gusta a todos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Cami. Gracias a todos. Y los invitamos hoy a Gran Día de Matonas a compartir una Big Mac entre todos. Importante repasar que es en cualquier sucursal, también por delivery, como sea, la compra que hagas en el día de hoy de Big Mac, la podrás disfrutar hasta el 21 de octubre. Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Qué bueno que tenemos como varios días, ¿no? Para poder seguir. Como todos los años se puede hacer la compra anticipada, como decían. Vamos a pedir todos los desayunos acá. Vamos todavía. Vamos todavía. Llega la primavera una vez.